Comenzamos esta emisión hablando acerca de información de última hora que se genera en la zona 1 capitalina, en donde una persona ha sido atropellada. José Martínez nos tiene este reporte. Vamos contigo, José. Buenas noches. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas noches, amigo televidente. Información que tenemos en el inicio de esta emisión estelar aquí en TN Todo Noticias. Hablamos de una persona lamentablemente fallecida. Estamos ubicados con la unidad móvil en la 18 calle y octava avenida de la zona 1 de la ciudad capital. Las imágenes las tendremos en un momento más en pantalla. Me acompaña el oficial Javier Soto, portavoz de los bomberos municipales, quien tiene más detalles. Oficial, bienvenido a TN23. Vamos a conocer de que bomberos municipales fuimos solicitados por las personas que transitaban con sus vehículos sobre la octava avenida de la 18 calle de la zona 1, donde nos informaban de una persona atropellada. Técnicos de urgencias médicas localizan a una persona de 66 años. La misma estaba tirada sobre la cinta asfáltica. Al momento de evaluar signos vitales, lamentablemente, esta persona ya se encuentra fallecida. Damos a conocer que la persona se ha identificado como Ovidio Domingo Castellano, de 66 años de edad. Oficial, muchísimas gracias por darnos a conocer esos detalles. El oficial Javier Soto de los bomberos municipales. Andy, toda esta, la octava avenida, está completamente cerrada. En este momento ya vino la Policía Nacional Civil. Se está a la espera de la llegada de los fiscales del Ministerio Público. Se está haciendo un rastreo también para poder identificar y ubicar el vehículo que se ve involucrado en este lamentable incidente. Ya la familia se ha hecho presente y, pues, hasta el momento no se tiene reporte de que el vehículo haya sido localizado. Estamos a la espera de más información. Ahí tenemos el señor de 66 años que, lamentablemente, pierde la vida en este incidente de tránsito. También, Sandy, amigo televidente, es importante mencionar que en estos momentos se está registrando información, escucha usted, en un sector de la zona 7 del municipio de Misco, específicamente en la colonia La Brigada. Preste atención porque se está reportando que hay una balacera en ese lugar. De acuerdo con la información que hemos podido tener a esta hora de la noche, pues, es en la décima calle B de la avenida La Brigada. Es la avenida principal de este sector. Se reporta un ataque armado preliminarmente, preliminarmente. Se habla de posiblemente una persona fallecida, pero esto está en desarrollo ya. Los cuerpos de socorro, en este caso, los bomberos municipales, se encuentran en camino a ese lugar. Por supuesto, si eso es así, vamos a tener la cobertura con nuestro compañero de sierra. Así que, Sandy, es la información que nosotros tenemos a esta hora de la noche desde la unidad municipal. En la zona 1, a consecuencia de este incidente vehicular, ha sido arrollado en la zona 1 y, pues, los bomberos cuando llegaron ya no pudieron hacer nada porque había perdido la vida. Están trabajando en un seguimiento también para tratar de ubicar al vehículo y, por supuesto, el conductor que ocasionaron esta muerte. Y, por otro lado, también la información sobre esta balacera que se registra en Misco. Le daremos seguimiento, por supuesto, a esta información. Usted sigue con nosotros porque tendrá el detalle informativo.